Yo soy Tere y soy la cocinera de un centro de cuidado infantil y amo trabajar para estos chiquititos. Me han explicado que todo lo que reciben los niños y las niñas es parte de la dimensión de salud y nutrición. Acá al centro viene una nutricionista y me entrega un menú en el que están explicadas las comidas y ella siempre lo firma. Yo no lo puedo cambiar solo si ella me indica, pero así nos aseguramos de que los niños y las niñas coman de todo y bien rico. A mí me llena el corazón verlos bien sanitos y más cuando dejan el plato limpio porque fíjese que cuando llegan aquí a veces no comen esto o aquello, pero aquí les enseñamos a comer de todo. Yo sé que aquí en el centro no solo se ve la parte de nutrición, también vienen doctores a revisarlos, que tengan bien sus dientitos, nombres, vieras que bien cuidados están mis chiquitos y yo gozo tanto con ellos. Me encanta verlos jugar y todo esto ayuda a que ellos de verdad disfruten y crezcan muy sanos y felices. Red Cudi, velando por la calidad en los servicios y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Gracias. 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 Gracias.